Yo creo que tiene mucho que ver también con la historia argentina y la historia mundial. Mar Chiquita me impresiona como uno de los lugares más salvajes, más interesantes y menos conocidos que tiene Argentina. El Hotel Viena oculta un montón de misterios, oculta un montón de historias extrañas. Esto no tiene el alma de hotelero, decía. En diciembre del 45 se termina de construir el hotel y en marzo del 46 se cierra. Fundamentalmente es la clave para comprender la Segunda Guerra Mundial aquí en la zona. El gran misterio que tiene Miramar, ¿no? Miramar. 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 Miramar.